¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un competidor ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, llegamos al viernes y por aquí por el sector Los Prados hay intentos de llover, que es una buena noticia. Ahorita que hay una llovista. Y yo llegando estaba por volver de nuevo. Así es. De manera que me alegro mucho. Hoy es viernes, buen provecho para todos y las últimas y las más importantes informaciones para compartirla con ustedes. Con el calor y los apagones que hay, una llovita que es bien. Ahorita vamos a hablar de los apagones. Así es. Pues mira, en el día de ayer finalmente, Aguido Gómez Mazara, que apareció su decreto y ayer se juramentó como el director ejecutivo de Indotel. Y había mucho nerviosismo, porque tú sabes que todo dirigente político cuando va a una posición siempre lleva su gente. Y recuérdate que hubo como un nivel de estrés entre que seguido iba, que no iba, que no apareció el nombramiento, que Nelson Arroyo no se quería ir, que estaba... Que está en Arroyo. ¿Eh? Porque no ha aparecido lo de él, pero bueno, ayer finalmente se fue. Tenemos que hablar de lo de Arroyo, porque por eso que hay problema ahí. Pero el detalle es que finalmente Guido ayer se juramentó y dijo, digamos que tranquilizó a los perremeístas, indicando que él no va con la intención de arrasar y de sacar a todo el mundo, sino que quizá él evaluará. Pero que básicamente todos son perremeístas. Vamos a ver esta historia. Gracias, buenas tardes. Así es, y ante la preocupación que pudiera generar la sustitución de empleados, que conlleva normalmente el cambio de titular en una institución, el nuevo presidente de Indotel aseguró que se realizará un levantamiento para determinar las destrezas de cada quien sin violentar sus derechos. Guido Gómez Mazara afirmó que no hay motivos de preocupación, señalando que es respetuoso de la dignidad de las personas. Se inicia una jornada donde habrá una valoración desde el punto de vista de la destreza, de las competencias de los empleados, pero nunca hay una intención de fatigar a nadie. Yo no sé si usted recuerda, señorita, que es el mismo partido. Yo no sé por qué hay que preocuparse. No sé por qué hay que tranquilizar. Al asumir, el dirigente político y abogado pidió la colaboración de todos, incluyendo la del saliente presidente del Consejo Directivo Nelson Arroyo, quien permaneció en el cargo desde el 16 de agosto del 2020. El funcionario precisó que enfocará su gestión a mejorar la conectividad en los destacamentos policiales y militares a fin de colaborar con la seguridad ciudadana y de la frontera. Es el decreto que cuando conversé con el presidente respecto a la agenda, el tema de la conectividad de los destacamentos en el país es importantísimo. Solo 25% de los destacamentos están conectados. Y una de las principales responsabilidades de esta gestión es fortalecer la conectividad, porque una de las herramientas de la política pública del gobierno tiene que ver con el tema del combate a la inseguridad. Asimismo, indicó que trabajará en el combate a las emisoras que funcionan de manera irregular. Guido Gómez Mazara asume el cargo luego de 20 años fuera de la administración pública, después de haber sido consultor jurídico del Poder Ejecutivo del 2000 al 2004 durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al set de noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Rosalba Escalando. No estoy a Rosalba. Lo es. Mira, el caso es que, tal y como dijimos, hubo un nivel de escarceo. Se decía que Nelson Arroyo estaba atrincherado porque el hombre no se quería ir. Hasta tanto se le asegurara que él va para otro cargo, incluso de mayor reponderancia, porque la información que tenemos es de que Nelson Arroyo ya no quería seguir en Indotel, sino que él quiere ir a una institución de mayor envergadura en materia de poder colocar a su gente. Y por eso se hablaba de que él quería ir a aduanas o a educación o a cualquier otra institución que tenga que ver con el área financiera, pero que también le permita que él pueda tener mayor nivel de holgura para colocar gente. Porque tú sabes que, por ejemplo, instituciones como Indotel, como la superintendencia de banco, superintendencia de pensiones, superintendencia de seguros, superintendencia de valores, el Banco Central, entre otras. Pero básicamente esas que acabo de mencionar, esas entidades que son autónomas, que son muy técnicas y locales, y que incluso tienen supervisión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. No se puede inventar mucho, dice que está cambiando gente. Entonces está también el tema de la ley de carrera penetrativa. Entonces, generalmente, en ese tipo de instituciones hay muchas personas, muchos empleados altamente calificados, con mucha formación, que la propia institución los ha entrenado, pero que además o son técnicos especializados o son miembros de la carrera administrativa. Entonces, por eso se hace un poquito difícil hacer cambios. Pero si usted se fija, ese lenguaje que acaba de utilizar Guido, es un lenguaje de Don Freddy aquí, parsimonioso y condecoroso. Bueno, Guido tiene un proyecto nacional. Hay una coincidencia entre ellos, y es que los dos son de San Pedro. Tienen origen. Se dice incluso que Nelson Arroyo tenía unos vehículos que compró porque venían gente de San Pedro a trabajar ahí. Ok. Y de los afanes de Nelson Arroyo de tener un puesto nacional es porque él es un militante, incluso se ha especulado de la posibilidad de que sea uno de los precandidatos también. Entonces, hay hasta rumores de designación de esposa de alcalde de allá de San Pedro. Y todo eso, en el caso de Guido, Guido fue un proceso convencional con 5% frente al presidente. Y lo que se dice es que ya el equipo de Guido hacía tiempo que está decidido, que no va a ser masivo, pero evidentemente habrá cancelaciones. Ahí vimos un cuadro que pusieron los muchachos de Nelson Arroyo, de Ramón Albulquel y de Alberto Atala. Porque se supone, la información que tenemos es de que en las próximas horas va a salir también un decreto para Nelson Arroyo, uno para Ramón Albulquel, otro para Alberto Atala. Alberto Atala iría a como... Pero la intendencia, es decir... No, iría al banco de reservas como vicepresidente de los seguros. A Ramón Albulquel, que iría a un departamento nuevo, una oficina, una dirección nueva que se va a aperturar, que tiene que ver con el manejo de tiras raras y esos químicos, esos minerales que pueden ser utilizados en la producción de alta tecnología. Los chips, las computadoras y todo eso. Y las negociaciones con Guyana también están pendientes. Y con Nelson Arroyo, que está en el aire y que se supone que va para un cargo importante. Porque a mí no se me ocurre pensar que a Nelson Arroyo lo van a dejar afuera por lo que él ha implicado como miembro del equipo de Luis Sabinadel, porque hay que decir la verdad. Nelson Arroyo es de esos dirigentes que estuvo al lado de Luis Sabinadel cuando nadie creía en él. Cuando... de aquellos tiempos de cuando él decía que quería ser presidente, la gente se reía de él. Entonces, Roberto Furcal, Nelson Atala, Josefa Castillo, Tony Peñaguaba, son las rubias, las rubitas... Furcal era de milagros. Se incorporó después. Porque la rubita, la de superate... Gloria Reyes es otra dirigente, dirigente, perdón, o de ese equipo de dirigentes del PRM que ha sido fiel y leal y que nació con esa intención de Luis Sabinadel de ser candidato a la presidenta de la República y que finalmente lo fue. Entonces yo me imagino que él siempre va a tratar de una manera muy especial a esos que fueron sus candidatos. Pero también, también, tengo la información de que va un reformista para el tren gubernamental que iría a una de las instituciones que tienen que ver con el agua. O sea, puede ser la CAS, puede ser el INDRI, puede ser INAPA, una de esas, supuestamente. Pero no es Rodríguez Pimentel. Bueno, no sé cuál es. Porque Rodríguez Pimentel está en el paquete. Bueno. Pero Rodríguez Pimentel... ¿Rodríguez Pimentel, ingeniero? Él le fue muy mal en la gestión de Leonel. Bueno, no sé. Pero el detalle es que eso es lo que se rumbo. Del que yo he oído que uno piensa como reformista es de Eduardo Estrella. Bueno, pues nada, vamos a ver. Quería para el metro. Vamos a la pausa y esperar los decretos. Gracias.